Y a ver si tengo un retornito. A ver, ahí vamos. Amo a la gorda y a Juanita, y a nada pienso renunciar. Las dos me dan la comidita, y a mi chachito me lo ponen a cantar. Ríe Juanita con sus piernas al bailar, haciendo así, 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 así. Ríe la gorda al jugar y al apostar, haciendo así, 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 así. A mis sodaliscas se desnudan, con sus caderas al compás. Allá nomás la muerte sopla, y aquí en escena la felicidad. Ríe Juanita al pronunciar muy bien inglés. Tu vi, tu vi, tu vi, arno tu vi. Ríe la gorda al cocinar, molleja con chapá y mucho flan y mucho pan. Amo a la gorda y a Juanita, y a nada pienso renunciar. Voy a perder a una odalisca, si la gran gorda no para de devorar. Es una muestra, una muestra de esa canción. Para que nos quedemos con las ganas. Gracias. 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 Gracias.